Hola, buenas tardes. Mi nombre es John de Armas, soy médico de la ciudad de Barranquilla y me dirigía a llevarle unos medicamentos y unos víveres a un familiar que es un adulto mayor y no puede salir. Paré un momentito al ara porque tengo seta y quise comprar algo de tomar. Estoy en el ara de la calle 30, en el que está pasando la base aérea y me acaban de informar y me acaban de hacer quitar mi vestido de médico, aunque apenas me dirijo a trabajar, todavía no he entrado al hospital. Me acaban de hacer quitar la camisa porque no puedo entrar porque tengo el uniforme de médico o el uniforme de enfermera. Esta es la discriminación, este es el aplauso, este es el agradecimiento que tienen las personas hacia los héroes, como a muchos les gusta poner en sus redes sociales, a los héroes que sacrificamos tiempo, familia, incluso la vida, por estar prestando atención médica. Bueno, ya me quité la camisa, señores de Ara, muy buena política. Gracias.